En directo en este momento, Cristian Morazán junto a la abogada Marcela Caro, que los queremos escuchar de forma amplia, Cristian y abogada, porque ustedes estuvieron ahí, lo vieron, lo vivieron por prácticamente 9 millones de hondureños que nos hubiese gustado estar en ese momento, pero lo hemos planteado con nuestros analistas y los mensajes que nos llegan, que más allá de aquel sector que se alegra y que votó en contra de que Juan Orlando siguiera en el poder para las elecciones anteriores, esta noticia nos pone en una penosa situación como país. Concluyen los expertos. Adelante, Cristian Morazán, hasta Nueva York. Buenas tardes. Abogada Caro, saludos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eunice. Es un gusto saludarnos hasta San Pedro Sul, a la capital industrial allá en nuestro país. Bueno, y así como también en nuestro país han habido reacciones distintas, unos a favor y otros en contra de esta decisión del juez Kevin Castell y la lectura de esta sentencia, 45 años, más 8 millones de dólares de multa, pues le contarle que aquí también, precisamente en la sala, fueron habilitadas dos salas. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar presente en la sala donde se encontraba el expresidente Juan Orlando Hernández, es una sala muy pequeña, la 11D, no la que, en donde se desarrolló el juicio normalmente, sino que en una sala más pequeña, estuvimos presentes, algunos periodistas, no todos, y bueno, otros eran abogados, agentes de la DEA, la Fiscalía, la Defensa, en fin, abogada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Eunice. Buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de HRN y nos ven a través de DDN. Bueno, le decía que así como hay desacuerdos y acuerdos allá en nuestro país, también aquí, precisamente estas personas que le mencionaba a la abogada y a nuestro auditorio de HRN, La Voz de Honduras, y televidentes de TSI, hay algunos que salieron molestos, incluso había unas pancartas, había preparado una celebración, incluso los carteles que tenían ahí puestos en frente a la Corte del Distrito Sur, decía que había que celebrar la cabena perpetua que iba a anunciar el juez Kevin Castle, y para ellos fue una decepción. Para otros, precisamente, se identificaron como líderes del Partido Nacional aquí en Estados Unidos, dijeron sentirse tranquilos por esta decisión. Y si ya lo hablamos en temas judiciales, ¿le trae algún beneficio o no al expresidente Juan Orlando Hernández esta condena de 45 años? Y aquí los recursos de apelación a abogadas serán clave para, bueno, rebajar aún una condena, más de lo que se le ha dictado este día aquí en la Corte del Distrito Sur. Sí, es correcto. Eunice dijo algo muy importante, que esto realmente, que aparte de uno alegrarse y todo, no es una victoria, más bien es una vergüenza. Todo lo que ha pasado, eso nos afecta a todos los hundeños dentro y fuera de acá, de Estados Unidos. Bueno, cuando hay una apelación, esa sentencia de 45 años más 5 años de probatoria, con lo que la Corte tiene que estar revisando periódicamente, en caso que él salga, hay una brecha, deja una brecha. La apelación tiene que ver con que el abogado Estabil, que en este caso lo dejaron, el juez Castel, dio la aprobación de que él fuese, o sea, que siguiera su caso con Juan Orlando Hernández. Cuando él presenta la apelación, puede existir de que, el abogado Estabil fue bien claro y dijo, vamos a luchar para que se anule este juicio y que sea reanudado, o de lo contrario se puede apelar a que se baje la sentencia. Entonces, ahí hay una brecha. La apelación es muy importante. Aquí es donde se abre una esperanza, una pequeña luz, ¿verdad? Estamos hablando en la parte legal y la parte humana como el expresidente Juan Orlando Hernández, porque realmente que no se esperó que fuera esa sentencia, como lo explica Cristian. Un Juan Orlando Hernández, según hice, que llegó con barba, papagrande, peludo, canoso, igual también la barba blanca, llegó con un bastón, con su overall verde, oliva, una camiseta gris por dentro, un tenis azul, únicamente uno porque en el otro usaba una bota especial debido a una fractura que tuvo, sus anteojos, lo notamos un poco sobre de peso, desencajado, cansado, una vista cansada, preocupado, y cuando recién ingresó a la sala, acompañado de dos Marshall, revisaron las sillas, la mesa y todo, que todo estuviera despejado para que él pudiera sentarse, llegó con este traje no ajustado, ¿verdad? Le quedaba un poco grande. Traje de presidiario. Y bueno, y posteriormente de que escuchó la sentencia, ya lo vimos como un alivio, ya su vista cambió, fue diferente, no fue así también la de los fiscales, los fiscales sí se vio una cara de, podemos decir, derrotados, decepcionados. Sí, porque realmente la fiscalía esperaba que el juez aprobara lo que era la moción que ellos querían, una cadena perpetua más 30 años y los 25 millones de dólares, que sumaban los 10 y los 15 millones de multa. Entonces, claro, para ellos sí sienten que es una derrota, aunque para la defensa no es una victoria, pero hay un camino para la apelación. Y precisamente sobre esto que hablaban algunos abogados defensores del expresidente Juan Orlando Hernández, abogada, este autoacordado, este convenio de extradición entre Estados Unidos y Honduras, no permite que hondureños que han sido extraditados tengan una condena como de la cadena perpetua, pena capital, o sea, pena de muerte, a diferencia de los que han sido capturados aquí en Estados Unidos o los que se han entregado. Es correcto, podemos recordar, bueno, tenemos el caso de Fabio, que a él lo requirieron en Haití y lo extraditaron. Entonces, a él no tuvo una cadena perpetua, sino que lo hicieron en base a lo que pasó en el juicio de él y le dieron 24 años. Pero es muy importante que sepan que aquí en Estados Unidos las leyes se manejan de esa manera, ¿verdad? Así como le pudo haber dado 45 años, pudo haberle dado 60, 70, 80 años, más no cadena perpetua, porque tenía tres acusaciones las cuales salieron culpables. Eunice. Sí, pero consultarle porque a propósito del autoacordado, qué bueno que lo traemos a discusión, y platicamos aquí con el abogado Rodolfo, pero en el caso de Tony Hernández, si tiene una cadena perpetua, creo que hay un narcotraficante también más que tiene una cadena perpetua, no recuerdo ese nombre, y ellos fueron bajo esa figura del autoacordado que fueron extraditados. Recuerde que Tony Hernández fue capturado en Estados Unidos. Él fue capturado en Miami. Él no se presentó, ni se entregó, ni fue extraditado. Ah, ok. Pero es hondureño, ¿no? Entonces no tiene la incidencia como tal. No, es que aquí el detalle está, de acuerdo a la ley estadounidense, si es extraditado desde Honduras a Estados Unidos, no puede existir una cadena perpetua o una pena capital, pero si fue capturado en territorio estadounidense o se entregó, el hondureño se entregó, y ahí sí es diferente la pena que le pueda dictar a la Corte. Ya es caso aparte, sí. Ok. Sí. Abogado Dumas, ¿usted le interesaba, decía, la opinión de la abogada Caro? Sí. Y ya voy con el doctor. Me interesaba, sobre todo, conocer cuál es la percepción que ella tuvo en cuanto al lenguaje corporal, las expresiones que tuvo el expresidente durante el transcurso de la audiencia de hoy y, por supuesto, cuando ya se les notificó la condena. Realmente que el expresidente... Buenas tardes, abogado Dumas. El expresidente se mostró un poco nervioso al llegar, ¿verdad? Y cuando le otorgó el juez Castel el permiso para hablar y que pudiera expresarse, al principio empezó a leer el documento un poco nervioso, después se desarrolló. Creo que el juez Castel le dio esa confianza, esa pequeña confianza y fue un poco empático, más que cuando estuvo en juicio. Ahora, cuando él recibió, para mí fue lo más impactante, cuando recibió la sentencia, antes de que le otorgara la sentencia el juez Castel, él ya se sentía derrotado, el expresidente Juan Orlando Hernández. Pero cuando él escuchó la sentencia de 45 años, más 5 años de probatoria con supervisión, vi que su cara cambió de asombro. Entonces, él como abogado sabe lo que preside, ¿verdad? Tiene que apelar y que hay una luz ahí y realmente que cambió un poco, igual lo dijo, estoy inocente y lo voy a demostrar y le voy a presentar pruebas. Y precisamente llamó la atención esa actitud totalmente diferente del juez Kevin Castel en el juicio. Vimos a un juez Kevin Castel más empático con el expresidente Juan Orlando Hernández, con el mismo Renato Stabil y un poco no vimos esa confianza y esa relación directa que tenía en el que tuvo durante el juicio con los fiscales. Fue totalmente diferente hoy el juez Kevin Castel. Sí, recordemos que independientemente que sea un juez, es humano, ¿no? Y al recibir todas las notas, porque recordemos que hay una nota que fue muy específica que él mencionó que fue de una de las hijas del expresidente Juan Orlando Hernández y lo dijo él, que lo había conmovido realmente bastante. Y no con esto se quiere decir de que él fue débil a dar una sentencia. Él se basó a las leyes, ¿verdad? Él se fue realmente a todo lo que había pasado en el juicio y lo explicó muy claro. Entonces, creo que sí fue un poco más empático y más humano en ese sentido. Yo tengo una pregunta para la doctora Caro. Sí. Sí. Doctora. Le escuchamos. Por favor, ¿qué sigue ahora? ¿A quiénes más se va a perseguir? Es que aquí debemos de aterrizar y hablar claro. Este juicio no termina aquí. Es que esto abre una caja de Pandora increíble. Y entonces, por favor, dígale al pueblo ¿a quiénes se va a perseguir? Porque estamos hablando de una conspiración. No se trata de un individuo. Entiendo yo. ¿O es que me equivoqué con toda esta interpretación? Gracias. No, en absoluto. Al contrario. Esto es la punta del iceberg. Esto siente un precedente tanto para Honduras como para toda Latinoamérica. Eso empieza. Todas las personas que han sido mencionadas en este juicio, el cual nosotros hemos sido testigos y hemos visto igual nombres que se mencionaron y no salieron a la luz porque la fiscalía os vetaba y el juez lo aprobaba. Entonces, quiero decirles que esa es la punta del iceberg. Ahora vienen muchas más personas. Esto empieza. Y usted acaba de decir algo. Tanto los gobiernos anteriores como este gobierno. ¿Verdad? Tenemos que realmente aplicar lo que es la ley en nuestro gobierno. Por eso hacemos un llamado a la presidenta Xiomara, a todas las autoridades, las autoridades judiciales, el poder legislativo, todos. O sea, esto empieza. Porque lo que hay aquí, en la Corte Sur de Nueva York, ellos tienen mucha información y van a empezar a hacer mucha más extradición. a solicitar. Estamos hablando... Y quiero agregar algo, quiero agregar algo lo que dice el abogado en cuanto a lo que dijo el expresidente Juan Orlando Hernández de esta justicia selectiva de parte de la Fiscalía de los Estados Unidos. Hubo algunos mensajes fuertes en algún momento de Juan Orlando Hernández al juez Kevin Castell. Y precisamente de esto que están hablando ustedes cuando se refirió y le dijo que el sistema judicial de los Estados Unidos puede entrar en precariedad. Si no investigan bien mi caso, será un mal mensaje para los países que luchan contra el narcotráfico. Esta alianza que tienen con otros países de América Latina llamará la atención este sistema judicial aquí en los Estados Unidos. Le dijo directamente al juez Kevin Castell, ¿recuerda? Sí, así es. Bueno, el expresidente Juan Orlando Hernández sabemos que es abogado y sabe cómo manejar todos estos términos, pero sí es la punta del iceberg, ¿verdad? Y esto viene empezando para mí porque ahora se sentó un precedente. No es enjuiciar un Chapo Guzmán, que es un narcotraficante conocido, es un expresidente y eso tiene peso aquí y en cualquier lado. ¿Y usted cree que se va a dar persecución a empresarios, políticos, policías, militares o solo un grupo en específico? No, a mi parecer viene en todas las ramas. Empresarios, políticos, policías, militares. Recordemos que todavía está todavía está lo que es la sentencia del Tigre Bonilla, Juan Carlos Bonilla y Mauricio Hernández. La gente siempre especulaba de que ellos iban a servir de testigos de la fiscalía para el caso de Juan Orlando, pero cuando uno lee el expediente sabe que no es eso lo que quiere la Corte Sur, la parte de la fiscalía y Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere? Extraer todas esas personas porque hay información pidedigna y de peso para todos esos militares, policías, empresarios y políticos. Muy bien, Eunice. Esta ha sido la jornada de este día aquí en la Corte del Trito Sur. Cristian, fíjese que yo en ningún momento pongo en duda lo que nos dice la abogada Marcela Caro, mucho menos lo que dicen ustedes, Cristian, que da una cobertura amplia. Pero tengo aquí unos mensajes repetitivos. No sé si nos pueden aclarar porque, por ejemplo, aquí nos dicen Don H. fue capturado en Honduras y extraditado desde Honduras. Le dieron cadena perpetua. También otro mensaje nos dice en el caso de Freddy Nájera, Neftalí Mejía, Duarte. Y es en el caso que sí fueron extraditados de Honduras bajo uno de los tres delitos. Entonces, no sé si se hizo una salvedad específica en el caso de Juan Orlando Hernández o qué tenía la situación en común que tienen estos tres casos que les menciono. Y me llegan varios mensajes de abogados. No sé, abogada Marcela Caro, si podemos aclarar esto. Este es el caso de la Corte del Distrito Sur. En otra Corte es diferente. Recordemos que cada Corte maneja a los jueces como lo determinan. Pero hay una cosa Eunice que cuando se vaya a Día Mojache, Nájera, cuando se... El juez Castel pudo haber dicho no cadena perpetua, pero sí darle unos 100 años. Recordemos los años que tenía cada condena. Es correcto. Entonces, así como se aplica una cadena, la gente dice cadena perpetua, ¿verdad? 45 años es un montón de años. Sí, bueno. Bueno, por favor, sí, abogada, por favor, claro, tengo que hacer una rápida pausa, sus palabras finales y quiero agradecerles en nombre de toda la audiencia detrás de la noticia radial y televisiva por llegar hasta este momento y la cobertura desde el año pasado que le hemos dado en este programa. Sus palabras finales, por favor, abogada y Cristian. Bueno, agradeciendo siempre a HRN detrás de la noticia Televisentro tunota.com para dar lo que es nuestra opinión y más que todo transmitirle al pueblo hondureño objetivamente lo que realmente pasó en esta corte del Distrito Sur de Nueva York. Muy bien, regresamos, vamos a seguir informando, ustedes sigan pendiente de HRN, La Voz de Honduras, de los noticieros, de la Corporación Televisentro y por supuesto de tunota.com para conocer más reacciones de lo que ha sucedido en la corte del Distrito Sur en esta lectura de la sentencia en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Adelante hasta San Pedro Sula. Gracias, Cristian.